No, mira, es que yo lo que pretendo es que se comprometan con la institución, que se den cuenta el compromiso que tienen con todo el grupo, con todo el equipo, con la visión, con la directiva, con el cuerpo técnico, porque todos los jugadores son importantes en el equipo y si logramos nosotros que llegar a ese momento de que ellos puedan integrarse totalmente, yo creo que el equipo se tiene y se debe hacer más fuerte, eso es lo que realmente uno busca. No tiene nada que ver porque al final, fíjate que uno a veces deja a otros jugadores, a la banca, lo único que a veces muchos medios quieren hacer polémica, simple y sencillamente son decisiones que uno toma como técnico, algunas veces se va a equivocar, otras va a acertar, pero lo importante es que ellos se deben al club deportivo FAF y tienen que rendirlo.